Primero, definir qué es el golpe de calor, ¿sí? Que es un cuadro clínico atribuido a la pérdida de los mecanismos del cuerpo para regular la temperatura, ¿sí? Tenemos dos cuadros clínicos. Uno es el agotamiento por calor, que es cuando las personas se exponen a ciertos factores, como por ejemplo, estar encerrados en ambientes mal ventilados, exponerse a temperaturas muy altas, sobre todo en los horarios pico, al sol, ¿sí? Tomar poca cantidad de agua. Todos esos factores hacen a que el cuerpo empiece a desarrollar síntomas como la piel muy irritada o muy seca, la temperatura corporal muy alta, ¿sí? Sensación de estar sofocado, dolores de cabeza, ¿sí? Malestar general. Y luego viene cuando ya el cuerpo agota esos mecanismos de defensa, lo que se llama golpe de calor. El golpe de calor es la temperatura muy alta del cuerpo, 39, 40 grados, con un cuadro clínico bastante importante, de sudoración excesiva, de piel seca, de taquicardia. En los niños suelen estar bastante irritables y esto puede llegar al desmayo, puede llegar a las convulsiones, en los cuadros más severos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas más importantes para prevenir esto? Todo aquello que haga que no nos expongamos a las altas temperaturas o a esa situación de sofocarnos, ¿sí? Sabemos que en este calor importante uno quiere meterse a la bileta, quiere estar el sol, pero bueno, lo más recomendado es tratar de en los horarios centrales antes de las 5 de la tarde, después de las 10 de la mañana no exponerse al sol. Cuando nos vamos a exponer al sol, hacerlo siempre con la protección adecuada, con el gorro o gorra, ¿sí? Tratar de hidratarse, no esperar a tener sed para hidratarse. Cuando uno tiene sed es porque ya tiene un principio de deshidratación. Obviamente estar en lugares ventilados, en los niños, sobre todo aumentar la cantidad de líquidos y evitar las gaseosas, los jugos, sino preferentemente el agua. En los lactantes, estimular más la lactancia materna a demanda, ¿sí? Recordemos que los menores de 6 meses no pueden tomar agua, así que la teta en este caso es fundamental. Vestirnos con ropa clara y tratar de no hacer deportes o ejercicios al aire libre también en los horarios centrales. Exacto. Vemos por ahí a gente que utiliza estos horarios para salir a caminar. Bueno, esto no es recomendable. No, no. Por todo esto que te vengo diciendo y además, bueno, en época donde no podemos dejar de contextualizar todo lo que pasa, tener una temperatura alta, dolor corporal, dolor de cabeza, empieza a confundirnos. Entonces, tratar de ser los más cautelosos y igualmente se puede disfrutar la pileta, el aire libre, en horarios en que no sean perjudiciales para la salud. Exacto. ¿Qué hacemos con la persona en el hogar, en la vía pública? ¿Sí? Bueno, tiene un golpe de calor, se desvanece. ¿Cómo uno tiene que actuar? Obviamente, tratar de ver que no esté abrigado, ¿sí? Que esto pasa, ventilarlo, tratar de ofrecerle líquido si no es que no está obviamente con pérdida de conocimiento, trasladarlo a un efector. Si estamos dentro de una casa, tratar de abrir, ventilar bien, ¿sí? Ponerlo en un lugar frío o en un lugar donde pueda correr aire y poder hacer algunos paños fríos en los lugares centrales como para lograr un descenso de la temperatura. ¿Personas adultas y niños son los que más lo sufren? Sí. En realidad, todas las personas están expuestas a sufrir un golpe de calor, pero en las edades por ahí más extremas son los que tienen más riesgo, como los niños pequeños, los adultos y los diabéticos, que también hay que tenerlo en cuenta, estos pacientes son más propensos a estos cuadros de golpe de calor. ¿Ya han tenido casos en lo que va de estos días? No tan extremos, pero sí cuando la gente consulta con la presión muy baja, con mucha sudoración o con esa sensación de que está como en una nube, como abombado, uno les recomienda. Y al hacer la anamnesis, la entrevista clínica, saltan estas cosas. Estuve caminando el horario que no corresponde, me estoy hidratando poco. Entonces, bueno, tratemos de, mediante esta información, poder hacer una cadena de información para que no suceda. Importante, para finalizar, esto que dijo, y que no se confunda con esta patología, bueno, que nos lleva todo este año, que es el COVID, porque, bueno, los síntomas a veces de distintas patologías son iguales. Sí, mirá, nos está pasando mucho esto de, tengo un resfrío o tengo un poco de calor y lo atribuyo al aire acondicionado o a que estuve en el sol. Siempre hay que pensar en el contexto que estamos. No es que todo se atribuya a COVID, pero no dar por sentado que un aumento de temperatura o una sensación de estar debilitado, con dolor muscular, puede ser por el sol, sino que pensar en las dos cosas y notificar enseguida al efector de salud.